Música Nos hemos trasladado aquí a la costa mediterránea y tenemos a nuestro colega Luchi Buenos días, maravilloso Bueno, pues nada, vamos a ver hoy Hola De hacer una... bueno, mirad donde estamos Mirad que bonito Tenemos ahí el mar Mediterráneo Allí al fondo tenemos Calpe Luego veréis donde nos vamos a hacer una fantástica y maravillosa cerveza Y bueno, pues nada, mirad que bonito Mirad Nada, pues vamos a ver hoy una serie de calas Esta es la ruta de las calas de Benissa Estamos al lado de Calpe, como he comentado Mirad, allí tenéis al Peñón de Ifat Vamos a ver si lo podéis ver un poquito mejor Vale Bueno, allí está el Peñón de Ifat Que es donde el otro día estuvimos Y bueno, pues nada Vamos a ver una serie de calas Como he comentado La cala del Spinach En fin Conforme vayamos visitándolas Os las iré mencionando Os las iré comentando Y os las iremos mostrando Sí, sí, sí ¿Qué es lo que has hecho a los chaleos y todo, eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, aquí tenemos la cala de alpiner, ¿vale? La primera cala con la que nos vamos a tropezar, a ver para que no os moleste la luz, el contraluz, bueno, maravillosa, lo que ocurre que como tenemos el sol de frente, no se aprecia muy bien, pero bueno, no os preocupéis que os iré mostrando, haciendo fotografías y mostrando esta ruta tan brutal. Bueno, aquí tenéis la cala de alpiner y bueno, como podéis ver, es importante. Y lo destaco siempre que hablo del Mediterráneo, mirad la agresividad del mar Mediterráneo, ¿vale? Si destacan algo el mar Mediterráneo es que no tiene apenas olas y sobre todo la temperatura del agua, unos 25 o 26 grados, ¿vale? Y así nos tiramos muchísimo tiempo, por lo menos cuatro meses y luego durante el resto del año, pues que hace un sol fantástico. Por lo tanto, yo os emplazo a que os vengáis a Alicante y que visitéis estas fantásticas calas, que disfrutéis de nuestros arroces, de nuestra gastronomía y de la alegría de nuestra gente, es que ya sabéis que a nosotros, todo lo que sea cohete, luz y petardos, vamos, nos va. Bueno, pues mirad, mirad qué bonito, ¿eh? Esta es la cala del piner y repito, estamos en Benissa, estamos al lado de Calpe. Allí al fondo tenéis el Peñón de Ifar. ¡Suscríbete al canal! El Peñón de Ifar, mirad que color tiene el mar, que pasada señores, esto es una preciosidad. Ahora vamos por una zona de entrepinos y nada, vamos a pasar una pequeña pendiente, pero nada, hace mucho más. Hace mucha humedad, mucho calor, esto te es eficiente. No. ¿Puedo? Sí. Bueno, ya nos acercamos a la Cala Llobella y bueno, mirad, mirad que estampa, mirad el acantilado, mirad el color del mar. Mirad que no hay ninguna ola, mirad y mirad, o sea, esto es brutal, brutal. No está en la Cala Llobella, en todas las calas hay chiringuitos, ¿vale? En todas. Pues te quieres tomar algo y comerte un arrocito y tal, pero mirad, mirad qué pasada, ¿eh? Y bueno, chicos, mirad qué chiringuito hay ahí a la izquierda, con las hamacas, tal, fantástico y maravilloso. ¡Gracias! 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 Pues nada, joder, que aquí se está de puta madre, vamos a tomarnos una merecida cerveza. Y lo dicho, que os recomiendo que vengáis, que vengáis a Alicante, que disfrutéis de esta tierra maravillosa, de sus gentes, de sus paisajes, de sus calas, de sus playas, de su temperatura, de su gastronomía... Y ya está, y nada, pues bueno, muchas gracias por seguirme, como siempre, y nada, la vida es fantástica, pues siempre mostrando aquellos sitios que considero que son bonitos, que merecen la pena que conozcáis y que merecen la pena que visitéis. Venga, cuidaros, desde Alicante, la vida es fantástica, un abrazo de Ray, gracias por seguirme, y acordaros de suscribiros al canal de Youtube. ¡Gracias!